Caen las flores, males de amores, convivo con un muerto Chica no menciones, la vez que llore, pensando en el recuerdo Acordes menores, las sensaciones, no se las lleva el viento Tiempo mejores, tiempos peores, pero siempre es el tiempo Caen las flores, males de amores, convivo con un muerto Chica no menciones, la vez que llore, pensando en el recuerdo Acordes menores, las sensaciones, no se las lleva el viento Tiempo mejores, tiempos peores, pero siempre es el tiempo Caen las flores, porfa no me llores cuando ya esté muerto Tira mis cenizas al desierto, dale de milagre y más haga tu sediento Ya no sientas lástima, mi amor, no siento, por cierto Ya que estoy a tiempo, convierto a mi cuerpo en un abono para el huerto Recuerda mi nombre cuando estuve decreciendo Hierba mala nunca muere solo, me convierto Me convierto, me convierto, deje morir a mi niño interno Eterno retorno, siempre vuelvo, me queda la música que es lo único que tengo Me convierto, me convierto, deje morir a mi niño interno Eterno retorno, siempre vuelvo, me queda la música que es lo único que tengo Me convierto, me convierto, me convierto, me convierto Me convierto, me convierto, me convierto, me convierto Llego al evento, me desconcierto, hay muchas personas Me desoriento, ya no conecto ni las neuronas Medio despierto, medio durmiendo, miedos que ahogan Veo tu cara y desato la soga, despierto del coma Metiste en el cora, tu aroma es mi droga Veo tu cara y desato la soga Metiste en el cora, tu aroma es mi droga Veo tu cara y desato la soga Veo tu cara y ya siento tu aroma Despierto del coma, metiste en el cora Veo tu cara y ya siento tu aroma Veo tu cara y desato la soga Despierto del coma y me dicen el Hey, 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 dice, dice, ok Chicos muertos, alma en pena Muchos cuerpos, panzas llenas Chicas muertas, sin condena El Paco reina en la vereda Los Pacos tiran desde afuera Chicos muertos, alma en pena Muchos cuerpos, panzas llenas Chicas muertas, sin condena El Paco reina en la vereda Los Pacos tiran desde afuera Balas, 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 ceras Diferencias entre gorras y viseras Solo lucho, bailo entre cartuchos Y no te hablo de las las viseras Se enfurece el chico mientras crece Como peces presos en peceras Sin trabajo digno Solamente un niño quiere arrebatar una cartera Vive con la desesperación Sabe bien lo que le espera Sonce y su amigo de la alteración Cinco kilos en la operación Caras secas y monedas Calavera pasajera A la espera de algún alma buena Que le traiga nuevas caras y monedas Que le traiga nuevas caras de la 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 Dice Dice Chicos muertos, alma en pena Muchos cuerpos, panzas llenas Chicas muertas, sin condena El Paco Reina en la Verde Sí, sí, sí Y está en mí El bajo está en mí Eh Todo lo que vivía en el bajo está en mí Sí, está en mí El bajo está en mí Ey Y si buscas este bajo está en mí También está en mí El bajo está en mí Eh Entre superhéroes como Stanley Sí, está en mí El bajo está en mí Estoy grabando un tape en modo Spike Lee Joaquín Un No 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 Gracias por ver el video. 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 Este asalto vale como miles. Vos adecuate al plan y todo saldrá bien. No sufrirán civiles, dice. Cristian no sabe si creerle o si mentirle también. Más nervioso que de costumbre. El sudor cubre su piel. Empieza el plan a las tres. Empieza el plan a las tres. Pero no estaban solos, no. Pero no estaban solos, no. Pero no estaban solos, no. No estaban solos, no. En la esquina elegida había quince policías. Parecía que sabían con esa actitud del día. Desposaron las manos. Dinero se resistía. Y preguntaba por Cristian. Pero ¿dónde está Cristian? Cristian tenía las manos limpias. Cristian parece que es policía. Cristian hace tiempo no es de Quilmes, no. Cristian ahora vive en el chantilly. Ahí vive un solo policía. Ese me conoce, no me va a parar. Ahí vive un solo policía. Ese me conoce, no me va a parar. Me desperté con mi gata rasgullándome la cara. Con la sonrisa más dilatada que de costumbre. Una luz lúgubre filtraba mi ventana. Yo no sé si buscaba que me alumbre o que me ilumbre entre lo oscuro. Era un día de esos. Lo duro es más duro y todo tiene más peso. No tengo ni un duro, no tengo ni un peso. Solamente me estreso cuando pienso en el futuro. Y es duro vivir con eso. Todo es plata, sexo, moda, droga, grandes precios. ¿Por qué no me suenan como antes los arpegios? Todo es plata, sexo, moda, droga, grandes precios. ¿Por qué no me suenan como antes los arpegios? Tengo los dedos diezos, me baja la presión. Me duele la garganta cada vez que fumo un blon. Afuera tengo frío, pero en el bar calor. No duermo sin el ruido de mi nebulizador. Tengo los dedos diezos, me baja la presión. Me duele la garganta cada vez que fumo un blon. Afuera tengo frío, pero en el bar calor. ¿Qué me pasa? Pero igual todo pasa. Todo pasa. Igual todo pasa. Todo pasa, chico. Igual todo pasa. Todo pasa. Hoy no sé qué me pasa. Se ve tentado saltar de la terraza. Pero pasa. Todo pasa. Igual todo pasa. Todo pasa, chico. Igual todo pasa. Todo pasa. No sé qué me pasa. Se ve tentador. Puede ser, pero no. 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 No sé qué me pasa. Se ve tentador saltar de la terraza. Pero no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.